Sí, fíjense que este proceso en estos días habrá una mediación, así es parte del proceso. Primero sentarnos para ver si logramos llegar a un acuerdo antes justamente de llegar a la demanda. Digamos que sería una mediación para tratar de llegar a una conciliación o en este caso a una reparación de los daños antes de llegar a un tribunal. Entonces nos encontramos en ese proceso, hemos nosotros integrado el expediente de todos los gastos que realizamos, tanto de obra como de iluminación, como de guarniciones, hemos estado integrando todo lo que nosotros estamos solicitando que nos sea reintegrado. Son aproximadamente 40 millones de pesos, contando el tema de lo que fue la iluminación, las realidades, las guarniciones y todos los gastos que se han realizado en el puente. Sí, esto es únicamente de las erogaciones municipales.